Y es que ya no valientes alcemos, nuestro canto convivemos Cuando yo llegue a Santo Domingo yo llevaré tu andelar Cuando toque dedicaré un guaguanco a mi tierra Un mambo pa'l capotillo de donde son los míos La gente de Huachupita que tiene salsa buena Somos uno Paraguay, un canto en suelo San Carlos Juan Pablo Duarte y Grito Rey, un guaguanco yo te traigo Y pa' la gente de Santo Domingo en general les dedico Veré que bolero, bomba plena que tiene salsa buena Para Quisqueya yo llevaré cantela 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 Yo llevaré un guaguanco a toda la gente de mi tierra buena Para Quisqueya yo llevaré cantela Oye si quiere comer lechón, prueba los chicharrones de Villa Meña Para Quisqueya yo llevaré cantela Ay orgulloso estoy, tengo mi bandera tricolor Para Quisqueya yo llevaré cantela Vacila mi son, narizón Y yo llevaré cantela Y ahora yo cantaré Pa' lo barrio de Quisqueya Y voy a cantarle agua a Chupita Pa' lo barrio de Quisqueya Juárez y la fuente de la callita Pa' lo barrio de Quisqueya Oye Villa Juana, Villa Consuelo, San Antonio Pa' lo barrio de Quisqueya Capotillo, Villa Duarte, Sánchez Luperón Pa' lo barrio de Quisqueya Y ahora voy pa' Boca Chica Pa' lo barrio de Quisqueya Pa' lo barrio de Quisqueya Pa' lo barrio de Quisqueya Pa' el Cibao Pan Pan Ay oye Baní Pan Pan San Francisco Pan Pan San Pedro de Macorís Pan Pan La Romana Pan Pan Y a Tomayor Oye que bueno mi guaguanco Pa' lo barrio de Quisqueya Ay yo no me olvido de Villa Francisca Pa' lo barrio de Quisqueya Oye compa y nos vamos a vallar en la sursa Pa' lo barrio de Quisqueya Ay cangrejito por botones Pa' lo barrio de Quisqueya Capuchín en banda Pa' lo barrio de Quisqueya 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 CC por Antarctica Films Argentina